Bueno, pues hoy tenemos de verdad que un programa súper interesante. Todos los que estamos preocupados por lo que está pasando con la educación en nuestro país, no solamente ahora con el tema de los libros de texto, si inoculan ignorancia o si inoculan rencor, sino en general yo creo que han sido unos años complicados para la educación en nuestro país. Y vamos a ver qué sigue en México con relación a este tema que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Saludo a Jaime Guerrero, primero que nada. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere, ya listo para entrevistar a Carlos Mancera y si ya vas a hacer la presentación. Yo le agradezco mucho a Carlos su tiempo y su experiencia y ahorita se van a dar cuenta por qué lo invitamos. Carlos, claro que sí, Carlos Mancera. Bienvenido, Carlos. Pues es un hombre con una larga trayectoria en la administración pública. Él es de origen economista del ITAM, pero además es un hombre, ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire, que fue pues un factor muy importante en la planeación y programación de la educación en nuestro país. Sí, dos veces subsecretario, seis años y medio. Yo no sabía que habían sido tantos años en las subsecretarías. Y bueno, pues es un conocedor de este tema. Actualmente es consultor sobre temas de planeación y educación. Y te agradecemos muchísimo, Carlos, que estés con nosotros el día de hoy. De verdad, bienvenido. Gracias. Gracias, Tere. Gracias, Jaime. Es un honor estar con ustedes. Además, sé que la educación y la cultura son temas muy cercanos a ustedes dos. Así es que doblemente agradecido. Muchas gracias, Carlos. Pues, Jaime, adelante. Bueno, pues empezar con el tema del momento. Hay muchos temas que hablar en materia educativa. En el RAPIDIN hemos estado dándole seguimiento a todo el problema de la educación en la pandemia. Los resultados de la pandemia. Lo que no se hizo después de la pandemia. Y ahora estamos con los libros de texto. Primero, escuchar tu opinión sobre el proceso que llevó a la elaboración, impresión y dicen que contra viento y marea va a ser distribución. Y luego, tu opinión sobre los mismos libros de texto. Con mucho gusto, Jaime, y a toda la audiencia. El proceso lamentablemente fue defectuoso. Y en los problemas del proceso están también, me parece, buena parte de los problemas del producto. Cuando las cosas se hacen bien, con cuidado, con apego a la ley, es más probable que se logre un resultado satisfactorio y que convenza a la sociedad que cuando un proceso se hace de manera obscura, opaca y sin tomar en cuenta a la sociedad. Quisiera explicar esto. La Constitución establece que para formular planes y programas de estudio, la Secretaría tendrá la facultad para determinarlos, pero siempre en consulta con los gobiernos de los estados y con los sectores interesados en la educación. Sectores interesados en la educación son, desde luego, en primer lugar, maestros, madres, padres de familia, expertos, especialistas, pedagogos y, en general, cualquiera que quisiera hacer aportaciones. Investigadores, investigadores, miembros de academias, maestros de todo tipo en diferentes regiones del país. Bueno, entonces, primera disposición, la constitucional. La determinación de los planes y programas de estudio es facultad del gobierno federal, pero siempre tomando la consulta de los gobiernos de los estados y los sectores interesados en la educación. La ley desdobla este mismo precepto y añade quizás algunas cuantas palabras, pero fundamentalmente es lo mismo. Dice la ley también que para la elaboración de los libros de texto, en el caso de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, necesariamente estos deben cumplir con los programas de estudio establecidos o determinados por el gobierno. Además, estos programas deben haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. No son borradores de programas, no son programas que hayan aparecido en Internet aquí o allá. Son los programas que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. Esto es absolutamente lógico porque los libros de texto son materiales de apoyo, son auxiliares de la didáctica y de la enseñanza para que los maestros tengan mayores facilidades para que sus alumnos logren los objetivos del aprendizaje que se establecen en los programas de estudio, los contenidos establecidos en los programas de estudio, las secuencias del aprendizaje o presentación de los contenidos en los programas de estudio y los criterios de evaluación también establecidos en los programas de estudio. En caso de que no haya programas de estudio, es difícil o es imposible imaginarse cómo un libro de texto puede cumplir con su función, que es el apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. Así es. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la lógica curricular y cualquier tipo de lógica. El gobierno publicó en agosto del año pasado de 2022 el Plan de Estudios para la Educación Básica. Este da orientaciones generales, hace planteamientos didácticos, presenta enfoques pedagógicos, una filosofía educativa, perfil de egresado, del egresado, etcétera. Después de la presentación de ese plan en 2022, no hubo ya ninguna consulta y no ha habido ningún programa de estudio que se haya publicado en el diario oficial de la Federación. Entonces, primera falta, no ha habido ninguna consulta para elaborar programas de estudio. Y segunda falta, ya están hechos los libros de texto, los que son objeto de la polémica, a pesar de que no existan los programas de estudio. Y yo creo que ese es el origen de este enorme problema. No solamente los libros no están apegados a ningún programa de estudios vigente, porque no existe. El programa vigente es el que viene desde, o los programas vigentes son los que vienen desde 2017. Los libros no corresponden a 2017 ni a nada, simplemente son producto de la imaginación de quienes los elaboraron. Pero además este proceso se hizo con enorme precipitación, en muy poco tiempo, sin equipos técnicos, sin conocimiento, sin expertos. Y no hubo posibilidad, más allá del problemón, que de por sí es el que no hubiera programas de estudio, no hubo la posibilidad de consultar con nadie, de pasar esos libros o proyectos de libro en aquel entonces por ningún tamiz, por ninguna crítica. No hay libro que no pase por crítica, si menos libros que son de la importancia y delicadeza de los libros de texto gratuitos de México. Oye, Carlos, tú fuiste además director adjunto de Política y Tecnología del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con este conocimiento que te da la elaboración de políticas públicas que tienen que ver con la educación en México, con la ciencia y la tecnología, ¿qué evaluación haces? Pues justo de eso, de la ciencia y la tecnología en esta administración y en los tan controvertidos libros de texto. A mí me parece que en esta administración hay poco aprecio por el conocimiento. Y las formas más refinadas del conocimiento están en las humanidades, están en las ciencias, están en la tecnología. No porque otro tipo de conocimientos no sean importantes, necesarios para la vida cotidiana. Desde luego que son respetables e indispensables. Pero la mayor expresión del conocimiento se presenta justamente en esos campos que mencionas, Tere. La filosofía de este gobierno me parece que ha estado orientada en varios sentidos que hacen cuestionable el que el esfuerzo en ciencia y tecnología pueda realmente cobrar la fuerza o tener la envergadura que se merece. Se ha hablado mucho, por ejemplo, o se ha mencionado por parte de funcionarios de alto nivel de CONACYT, de la ciencia autóctona. La ciencia, el conocimiento científico es un patrimonio universal. La humanidad ha desarrollado ese tipo de conocimiento por miles de años y cada vez con mayor velocidad, cada vez con mayor complejidad y cada vez con mayor penetración e importancia en nuestras vidas. Pensar que la ciencia es autóctona o declarar que la ciencia es autóctona todavía peor me parece un error realmente inaceptable. Otra expresión de este escaso aprecio a la ciencia, a la tecnología, puede advertirse en que el gobierno hizo una reforma de la ley de ciencia y tecnología y de la ley del CONACYT para que en la junta de gobierno del CONACYT, en vez de que participe en universidades, academias, colegios de científicos, ahora participe el gabinete o gran parte del gabinete del gobierno federal. Entonces, ahora tenemos al secretario de Marina, al secretario de la Defensa y ya no tenemos al representante de las universidades autónomas, al de los institutos tecnológicos, al de las academias, en fin, a personas que realmente se dedican al avance en el conocimiento, a su difusión y, por supuesto, a la ciencia y la tecnología. Esta misma filosofía invade el quehacer en la educación básica. El artículo tercero constitucional tiene entre sus preceptos más básicos el que la educación básica en México esté orientada por la ciencia, por las humanidades, es decir, el conocimiento universal, al mismo tiempo señala que se deben desterrar los fanatismos, se debe combatir la ignorancia, se deben también combatir los prejuicios, en fin, una serie de conceptos que son claros para que la educación esté orientada hacia el aprendizaje o hacia la formación de mexicanos que puedan participar en el mundo y se beneficien de ese patrimonio extraordinario que es el conocimiento universal. Carlos, ¿qué interpretas de las acusaciones que le han formulado los libros de texto? Por un lado, pues dicen que hay muchos errores. No sé si tú has tenido oportunidad de ver esos errores. Nosotros hemos localizado algunos de los que se mencionan, pero también que hay un sesgo en los libros de texto. ¿Qué opinas? Desde luego, no estoy cayendo en calificaciones como que son comunistas, sino simplemente los errores, las omisiones y los sesgos que hay, fallas metodológicas importantes. ¿Tú cómo has visto el material en sí de los libros de texto? Pues tristemente, y digo tristemente porque realmente es lamentable, esos libros realmente son muy defectuosos. Y el primer defecto es originado por la falla en el proceso para elaborarlos. La falla en el proceso condujo a que no respondan a programas de estudio. Entonces, ¿cómo se pueden organizar libros de texto para apoyar el cumplimiento de los objetivos de los programas de estudio si no hay programas? De ahí que, digo, esto ha sido poco mencionado en la crítica pública, pero en mi opinión el defecto o el problema más serio es que son libros hechos, realmente no son libros de texto. Son pseudo libros de texto. No obedecen a los objetivos de aprendizaje, no tienen contenidos que refuercen o apoyen el logro de esos aprendizajes, no hay una secuencia didáctica de ningún tipo, no hay criterios de evaluación, no hay una teoría del aprendizaje, no hay una pedagogía atrás de esos libros. Por lo tanto, esos libros son una colección de pequeñas cápsulas o proyectos que se sobreponen unos sobre otros. Algunos han dicho que los libros son como una Wikipedia de medio pelo impresa. Y efectivamente, si uno los abre, habría que, en cualquiera de los ejemplares lo puede uno encontrar, se puede ver que brincan de un tema al otro, pequeñas cápsulas que no tienen sentido didáctico, son informativas, tremendamente informativas, muy enciclopédicas, no apelan a la interacción de los niños con los libros, no apelan a la imaginación. También se dice, en el diseño de estos libros, que eso se resuelve porque ahora habrá una educación basada en proyectos. Podemos profundizar en el tema, pero ese planteamiento también es defectuoso. De nuevo, si no hay programas de estudio, ¿a qué obedecen los proyectos? Hay una colección inmensa de proyectos, sobrepuestos uno sobre otro. Solo en primero de primaria, para darles una idea, hay 60 proyectos. Yo me pregunto qué maestro o maestra hace más de 5, máximo 10 proyectos en el año escolar. Los proyectos son valiosos si llevan a la reflexión, al análisis, a la investigación, a la discusión. Pero ir recorriendo proyectos, como parecería que se proponen estos libros, para cumplir con los 60 del año escolar, es un error mayor. Entonces, ahí está, yo creo, en estos aspectos básicos, muy básicos de la estructura, del esqueleto de los libros, en donde está el problema principal. Ahora, esos problemas no son necesariamente aparentes para los revisores comunes y corrientes. La gente abre una página, se halla con que en una recta numérica, tres cuartos es mayor que, me parece, siete octavos, y se sorprende. O de un sistema solar en que la órbita de la Tierra está más alejada que la de Júpiter, y pues también se sorprende. Ese tipo de errores son fácilmente distinguibles, afortunadamente, por un gran público. Yo creo que, digamos, esos errores producen urticaria. Y aquí voy a usar una metáfora. Es algo que se ve, está rojo, molesta, o a lo mejor hasta puede doler. Lo que habría que preguntarse es qué hay atrás de esa urticaria. Es simplemente una manifestación, es lo que se ve, pero qué le está produciendo, qué hay abajo de la piel, qué hay en el organismo que produce ese mal funcionamiento. Entonces, el asunto para corregir el problema no es nada más tratar de corregir esos errores obvios y aparentes y al año siguiente hacer otra edición que haya modificado esas cerratas, llamándoles cerratas generosamente. No, el problema es el esqueleto, el problema es estructural completamente. A ver, Carlos, fíjate que me parece, de acuerdo a todo lo que estamos platicando, que es parte del sello de esta administración. Esta administración no tiene planes objetivos claros ni, digamos, la capacidad de evaluar lo que hace. Nunca lo han hecho. Vamos a educación y aquí me gustaría mucho conocer tu opinión. La prueba PISA, la enlace, pues son herramientas que ya no utiliza este gobierno. Y creo que lo que comentaba Jaime al inicio en cuanto a que después del COVID no sabemos cuál fue el grado de retraso, de déficit que tuvieron los niños en algunas disciplinas, pues se ha convertido en algo ya gigantesco porque no hay evaluaciones. Y como tú decías bien, pero vamos al fondo, pues no hay evaluaciones porque no hay metodología ni hay un plan, un proyecto. No saben a dónde quieren llegar. ¿Cómo ves esto de la evaluación, la metodología y, pues, digamos, la capacidad de tener un viaje trazado para la educación de los niños? ¿Y de los jóvenes? Yo, lamentablemente, otra vez, no puedo ser optimista, por el contrario, no puedo dejar de ver y señalar riesgos y errores muy serios. Una consecuencia de todo lo que hemos comentado es que se diluyen de manera totalmente inaceptable la enseñanza de las matemáticas, de la lectura, la escritura, las ciencias y quizás otras disciplinas también. No es algo menor el niño que no aprende matemáticas, el niño que no aprende a leer, el niño que no aprende a escribir tiene un problema muy serio. Es una falta mayor del Estado no proporcionar una educación que otorgue a esos niños las capacidades básicas. en esta propuesta curricular y esto lo estoy construyendo para llegar a la pregunta sobre las evaluaciones. En esta propuesta curricular se dice que es una falla del pasado, tendría que ser el pasado de México y de todo el mundo, más el presente de todo el mundo, no el haber enseñado por disciplinas, el conocimiento organizado en materias porque se conoce comúnmente. O sea, no hay que enseñar matemáticas por sí mismas, no hay que enseñar a sumar dos más dos y después las restas, después las tablas, memorizar bien las tablas, manejarlas con toda soltura, dividir, de ahí pasar a los porcentajes, las fracciones, el álgebra, no, 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 así no se aprende, dicen ellos. Se aprende en la práctica observando los problemas sociales, comentando los problemas sociales y proponiendo fórmulas para resolver los problemas sociales siempre en discusión comunitaria. Hay un comunitarismo marcadísimo, muy radical en esta propuesta curricular y en los libros, los libros de proyectos no hay página en que no mencionen tres veces la palabra comunidad, asamblea, colectivo y otras similares. Pero bueno, al no organizar el conocimiento para aprender las disciplinas como tales, también se desdeña el que haya ciertos objetivos o aprendizajes clave. Es decir, si en este proyecto se dice lo que importa es aprender matemáticas al ir a sumar, al contar el número de hogares que no tienen drenajo, el número de hogares en los que se observa una pintura inadecuada, un piso de tierra, lo que sea. Si así se pretende aprender las matemáticas, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje? ¿Qué se puede medir? No hay con qué medir. Y por eso les dicen a los maestros también que ellos determinen los programas de estudio. ellos los acaben de construir en función de la realidad que observen en las comunidades. No solamente no hay objetivos nacionales, sino que se da flexibilidad y eso puede tener aspectos positivos, también lo podríamos discutir, a los maestros para que ellos construyan el programa de estudios que finalmente se imparte en la escuela. Hay una, además de que no hay objetivos, no hay manera de establecer objetivos para el aprendizaje en esta lógica, hay un, desdén explícito por la evaluación del aprendizaje. Se dice que esas evaluaciones responden a criterios estandarizados, los resultados sirven para desdeñar, para estigmatizar, etc. Es cierto que una evaluación estandarizada requiere también de ciertos resultados esperados de la educación, que todos los alumnos sepan o dominen determinados conocimientos. No me parece una falta pedir que en sexto de primaria todos los alumnos tengan una cierta capacidad de lectura o que todos los alumnos tengan una cierta capacidad de escritura, una cierta capacidad de razonamiento matemático o de simple solución mecánica de problemas matemáticos. Ellos opinan que eso es estandarizado y terrible porque rompe la creatividad, rompe la flexibilidad. Todo sistema educativo debe asegurar mínimos para sus estudiantes. como eso no está en el radar de esta reforma, no está en la construcción de los libros, no hay programas que lo soporten y hay una filosofía que reconstruye el conocimiento en desdén de las disciplinas, en aras de esta supuesta transversalidad del conocimiento aplicado a resolver los problemas sociales, la evaluación no existe. Es decir, si esto implantara y continuara implantado algún tiempo, nos hallaríamos en 5 o 10 años con que a lo mejor el 90% de los alumnos llegó a sexta primaria sin saber hacer una división de dos dígitos, por poner un ejemplo. Ni comprender lo que lee. Ni comprender lo que lee, exactamente. Si hay algunas pruebas, no muchas, pero si hay pruebas que indican el calibre de daño que sufrió la educación en la pandemia. En todo el mundo existen y también en México hay algunas cuantas, no todas las deseables, porque el gobierno decidió terminar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero algunas instituciones privadas sí han levantado evaluaciones. Hay una de la Ibero, en mi opinión es un trabajo serio, según el cual después de dos años de pandemia, el 80% de los niños de sexto de primaria no sabía hacer operaciones aritméticas básicas y el 70% por lo menos no podía leer y comprender un párrafo simple. De ese calibre es el rezago. Siempre ha habido problemas de aprendizaje en México y se han hecho intentos, intentos, probado una fórmula u otra para tratar de superarlos. La pandemia vino a descomprimerlo más. Lo que funcionaba o parte de lo que funcionaba dejó de funcionar. Lo que no funcionaba pues funcionó todavía menos. Todo el mundo, todos los países se han enfrentado al dilema de qué hacer después de la pandemia. Y la conclusión unánime, bueno, quizás haya alguna excepción, pero prácticamente unánime, es que la primera prioridad ha sido recuperar los aprendizajes básicos y la estabilidad socioemocional de alumnos y maestros. Los países han invertido fortunas. Los Estados Unidos, por ejemplo, me parece que destinaron un presupuesto adicional de 80 mil millones de dólares para estos fines. Con mucho énfasis en la educación o en los apoyos socioemocionales y en las tutorías y clases extra, apoyos adicionales para que los alumnos se recuperaran de la pérdida de aprendizajes. Aquí en vez de, aquí negamos esa realidad, el gobierno ha negado, ha planteado que la pandemia pasó desapercibida en la educación. Por esa razón yo me imagino que hay la osadía de lanzar una reforma curricular pues totalmente inoportuna, yo creo que incoherente en toda su estructura. En el momento que tenemos a la generación de niños más frágil que haya habido en México, quizás en nuestra historia o por lo menos en décadas. Pero, a ver, yo me pregunto si esta, o sea, para mí estos libros de texto le piden poco al estudiante y toda la actitud del gobierno es pedirle poco a los niños, a las niñas y a los jóvenes, poco. O sea, porque, por ejemplo, el énfasis que ponen que tú has hablado bien del conocimiento de las matemáticas, por ejemplo, no los hace adentrarse en las matemáticas, en esta parte de las matemáticas que es abstracta, que es muy importante, no solamente la pragmática, a ver cuánto cuestan las tortillas, etcétera, si tenemos 600 kilos y somos 20, ¿a cuánto nos toca? No, sino esta otra parte abstracta que empiezas a ver, según recuerdo, quinto, sexto año de primaria y que aquí no va a estar. Yo lo que me pregunto es si este gobierno, estos libros de texto son una forma de encubrir las deficiencias que dejó la pandemia, porque si estos libros se usan y no hay complementos, algunos estados están hablando ya de complementos, pues vamos a tener una generación de chicos y chicas a los que se les va a pedir poco en la educación. Hay otros temas importantes, pero dejo este. ¿No es estos libros de texto una coartada de lo que no hizo el gobierno? Pues, bueno, realmente, quién sabe cuál haya sido la motivación, la ciencia cierta, nadie lo puede saber, más que ellos. Pero yo soy de la opinión de que no. Me parece que más bien lo que ha animado o movido al gobierno ha sido el propósito de trascender, como ninguno lo haya hecho en educación. Y de ahí que se introduzcan nombres tan pomposos como el de la nueva escuela mexicana. Es un nombre atrevido, nueva escuela mexicana. O sea, la escuela anterior era la escuela mexicana y esa ya es obsoleta y ahora viene con esta transformación la nueva escuela mexicana. Para hacer cambios paulatinos como los que siempre como los que sirven al sistema educativo. La educación no es de cambios abruptos. La educación es de cambios progresivos con metas, con objetivos, con estrategias. En vez de seguir esa ruta decidieron borrar el pasado e introducir elementos filosóficos educativos que no tienen nada que ver con nuestro pasado educativo. En particular la filosofía que ha animado a todo esto son las llamadas epistemologías del sur. Estas han sido impulsadas, desarrolladas por un señor de Sousa, un portugués que habita o ha habitado por un buen número de años en Brasil. Él plantea en pocas palabras la reivindicación de las culturas propias de los pueblos colonizados, en consecuencia el rescate de los elementos culturales propios de los pueblos o donde quiera que uno los pueda encontrar, el destierro del conocimiento universal, expresamente un ataque a lo que denomina el eurocentrismo y también sentencias fulminantes de lo que llama epistemicidio. Casualmente ese señor de Sousa y su filosofía no han visto sus ideas implementadas en ningún lugar del mundo. Si acaso Bolivia, ahí tengo la duda de Bolivia. En Brasil donde vive este señor y donde seguramente hay más personas que lo siguen, el gobierno de Lula, un gobierno de izquierda, no ha hecho caso de esa propuesta. Ellos siguen enseñando lo que hay que enseñar en las escuelas, con variantes, lo que sea, pero no han caído en ese absurdo, no es ni siquiera trampa, porque sería una trampa, no se ve, engaña, no, aquí es ese absurdo de las epistemologías del sur para animar o revolucionar la educación en un país. Ese es, digamos, el sustento filosófico, y luego esto se traduce en un plan de estudios, ese plan 2022, que recoge muchas de esas ideas, introduce comunitarismo superradical, el individuo, la persona queda más o menos difuminada, porque se piensa en lo que se explica en ese mismo, en los mismos textos de la SEP, que hablar de personas tanto como hablar de individualismo, que intercambian los términos individuo e individualismo, piensan que por lo tanto un individuo educar al individuo es comentar el espíritu del egoísmo, de la competencia que desbarata al prójimo, del futuro capitalista, del futuro subyugador, sin entender o sin detenerse un minuto a pensar que la educación va en primer lugar a las personas, son las mentes las que se forman, son los niños que van teniendo percepciones y van educando los conceptos que aprenden a partir de esas percepciones, reciben otros estímulos, desarrollan conceptos más complejos, eso no existe, o sea, el desarrollo de la mente infantil o de los adolescentes, el avance de las neurociencias que indica cómo se produce ese proceso en cada una de las mentes no tiene una línea de consideración. Nadie discutiría que los seres humanos bien formados como los que aspiramos a formar en México tienen una dimensión comunitaria, una dimensión social, pero esa dimensión comunitaria solamente puede sostener si ser fértil, si cada uno de los eslabones que las sostienes cada persona es un eslabón fuerte. y yo creo que más bien estas ideas combinadas pues sí con algo de la lucha de clases, algo de las nociones del oprimido versus el opresor y de la reagrupación de los campos del conocimiento para tener algo totalmente distinto que a nadie se le había ocurrido, es lo que viene animando a esta propuesta. es un disparate en realidad llevar a la práctica todo esto, tratarle de dar concreción no tiene ningún sentido. El problema de los libros de texto es que además de que no han seguido el proceso establecido, que no cumplen con el artículo tercero para enseñar lo fundamental para aprovechar el patrimonio del conocimiento universal, además de eso son la concreción o el intento de concreción de todas estas ideas extrañas y ahí está, ahí está el problema y por eso la reacción de tanta preocupación de públicos muy diversos y seguramente iremos viendo que esa preocupación crece conforme los libros se vayan distribuyendo y se vayan conociendo. Ahora, Carlos, yo te voy a decir algo, me gustaría mucho también saber qué piensas de esto, en el desarrollo cognoscitivo de los niños y en la plasticidad que tiene nuestro cerebro para lograr un mejor o mayor pensamiento abstracto, incluso una interacción digamos neuronal que permita acceder a conocimientos cada vez más complejos, hay periodos críticos como seguramente tú bien sabes y a mí lo que me preocupa mucho es que esto para una generación puede ser un proceso irreversible si durante los primeros años de vida los niños no tienen la posibilidad de enfrentar de tener acceso a estos conocimientos y digamos hasta la adolescencia no se logra después la adquisición de estas habilidades de estas capacidades va a ser muy difícil entonces es un problema que puede afectar no solamente en lo inmediato sino que va a afectar a toda una generación esto a nivel de país de productividad de capacitación para el empleo ¿cómo se traduce Carlos? Pues tendrá consecuencias duraderas y muy negativas eso es lo que va a suceder efectivamente todos los neurocientíficos y antes los educadores y antes las madres y los padres de familia han sabido que hay etapas para el desarrollo cuanto más joven es el cerebro mayores capacidades tiene para desarrollarse digamos imaginar solo la la magia que significa lograr el habla es es increíble eso nadie se lo puede explicar todavía bien a bien pero después ir perfeccionando el habla ir enriqueciendo la mente con nuevas palabras con palabras que se conectan con una sintaxis que permite utilizar verbos conjunciones preposiciones con un sentido adecuado para que esas palabras cobren vida tengan fuerza expresen emociones categorías cosas complejas eso eso se va construyendo gradualmente y y las bases se establecen en los primeros años de la vida y de la educación básica ahí me mencionaba hace un momento y me parece y comparto plenamente esa opinión de que aprender matemáticas no solo es aprender a sumar y restar para poder comprar los mangos en la tienda de la esquina eso es importante sí es la digamos la dimensión utilitaria práctica de las matemáticas pero en realidad las matemáticas son mucho más que eso en la formación de las personas las simplemente pensemos en las dos categorías básicas para el desarrollo o dos de las categorías básicas para el desarrollo de la mente el tiempo y el espacio si si la mente utiliza esas categorías como referentes permanentes por no mencionar otros como la la relación de causalidades pero esas dos tiempo y espacio para guiar orientar a las personas en donde están que hubo antes qué hay hoy qué viene después dónde los fenómenos de diversa naturaleza que se presentaron en distintos momentos del tiempo qué conexión pueden tener en función de la relación temporal la categoría del espacio dónde estoy a dónde me muevo cuál es la geometría del sitio en donde habito a dónde me vaya a mover cómo cómo puede avanzar cómo puede desarrollarse la mente si esas categorías no cuentan con los elementos de soporte más elementales y esos comienzan pues con el desarrollo de una mente lógico matemática hay que ir la mente se va desarrollando de lo simple a lo complejo de las percepciones básicas que a las que se les va dando sentido con estas categorías mentales tiempo espacio causalidad modalidad y seguramente hay otras y no es sino después de años de entrenamiento y de enriquecimiento de la mente que los individuos pues alcanzan ya una cierta complejidad en los juicios que pueden construir las percepciones de lo que uno puede observar en la comunidad de la escuela como se lo plantean los proyectos de los libros de texto sin categorías que las ordenen no son más que percepciones y se las va a llevar el viento tiempo perdido y esas categorías sin una buena organización sin algo que las conecte y les dé sentido también se las va a llevar el tiempo si no están sustentadas en ideas en principios en postulados conforme a los cuales la gente opere yo tengo dos inquietudes voy a hacer un poco de trampa porque te voy a hacer dos preguntas mira este el impulso a la vida comunitaria está trasuntado en todo estos textos me preocupa porque el exceso de vida de poner énfasis en esto lleva a una persecución a un señalamiento de los diferentes y esto lo hemos visto en comunidades indígenas muy claramente no solamente en comunidades indígenas en comunidades católicas se señala y con muchas consecuencias a comunidades que no lo son a gente que no lo es en otros espacios comunidades urbanas también rechazan a los diferentes incluso los agreden me preocupa que este exceso en la vida comunitaria tú lo decías lo esbozaste borre lo individual es decir el derecho del individuo ante el estado porque deberíamos tener una nación que sí que favoreciera la vida comunitaria es decir en algunos temas pero también deberíamos reconocer en los libros de texto que el individuo puede en alguna situación enfrentarse a su propia comunidad y de acuerdo a leyes no de la imposición de la mayoría sino de acuerdo a leyes poder ganar frente a esas comunidades o frente a ese estado me preocupa esto en los libros de texto esa es primera cosa segunda cosa les estamos enseñando o les vamos a enseñar a los niños niñas y jóvenes que otra otra economía y otro aprendizaje es posible el único problema es que afuera afuera de palacio nacional el neoliberalismo existe la economía capitalista existe y los requerimientos laborales de la economía de esa economía pues existen y vamos a proponerles a los chicos entonces que cuando salgan a la calle pues resulta que no es como les enseñaron en la escuela eso les va a provocar una disonancia brutal pero no solamente eso para el país eso puede tener un costo enorme o como ves estos dos temas Carlos ya estamos abusando de tu tiempo si no es ningún abuso las dos preguntas son excelentes son muy muy buenas Jaime por lo menos a mi me estimulan estoy completamente de acuerdo de que una consecuencia del comunitarismo exacerbado y la innovación del individuo puede conducir al señalamiento a la opresión de cualquiera que ose pensar diferente no hay nada más opuesto que este posible potencial fenómeno que seguramente se observaría en el comunitarismo exacerbado no hay nada más opuesto a esto que los postulados de nuestra constitución y del artículo 3 la nuestra es una constitución liberal es una constitución que está construida o está concebida para que las personas puedan vivir en libertad puedan tomar decisiones puedan desarrollarse un estado acotado en sus facultades para que los individuos no sean víctimas de la opresión del poder público es una constitución que también considera derechos sociales que complementan necesariamente a los individuales para la convivencia y dar oportunidades a todos no solamente a los privilegiados sino construir el piso parejo así es que este comunitarismo exacerbado es contrario no solamente al artículo tercero no solamente es contrario al desarrollo integral a la obligación del estado a formar en el en el en el en el juicio crítico en el juicio que permita a las personas desenvolverse en tanto es contrario al régimen constitucional en su conjunto hay algunas implicaciones propiamente educativas que a mí me preocupan mucho de la mano de lo que ahora señalas Jaime y concretamente el principio de la inclusión yo creo que no hay un mexicano que no suscriba a cabalidad el principio establecido en el artículo tercero constitucional de la inclusión educativa y la inclusión incluye supone desde luego a poblaciones vulnerables porque estén en situación de desventaja clara marcada como grupo social o aún étnico incluye a personas con discapacidad no hay duda pero también incluye de manera muy central a los niños que están en cada aula que por alguna razón no están pudiendo avanzar o no están pudiendo aprovechar lo que ahí se enseña son niños que si quedan en esa condición después reprueban y terminan por abandonar la inclusión la inclusión es un concepto individual por excelencia el compromiso con la inclusión debe pasar por entender qué sucede con cada una de esas niñas cada uno de esos niños que por razones que le son propias netamente individuales quedan excluidos no están avanzando conforme a lo que es obligación del sistema educativo proporcionarles así es que es una paradoja que se hable en esta reforma curricular o en este impulso de reforma educativa del gobierno de la equidad de la inclusión cuando que ciertos postulados como el comunitarismo exacerbado no solamente son contrarios a la posibilidad del desarrollo libre crítico de los niños y jóvenes sino que también atentan directamente y de manera muy peligrosa en contra de la de la inclusión con respecto a la segunda pregunta desde luego que debe haber armonía entre lo que sucede en la escuela y lo que pasa afuera de la escuela es un gran error me parece en esta reforma y yo creo que se ha intentado en otros momentos sin éxito tratar de cargar al sistema educativo la solución de los problemas de la injusticia o de los problemas de falta de equidad en el país la injusticia el sistema educativo no lo puede resolver por sí mismo eso es imposible que requieren y menos solo desde la perspectiva curricular si fuera desde el sistema educativo por lo pronto habría que plantearse las escuelas de tiempo completo los centros de atención infantil que han sido cerrados unas y otros los apoyos a los maestros para que tengan mucho más acompañamiento medios recursos para sacar adelante a los niños de menores posibilidades pero además esto se tendría que complementar con la política social la seguridad pública en fin una gran cantidad de elementos apostar a que la transformación se produce por una reforma curricular es el peor error que uno puede cometer le carga a la escuela lo que no le corresponde lo que no va a poder resolver y además va a producir una enorme confusión entre los alumnos porque se les va a plantear un modelo se les plantearía un modelo en el que la el problema parte de la injusticia de la oposición de la subjugación de las hegemonías etcétera en vez de un modelo que ayuden a los alumnos a constituirse personas como individuos capaces que sepan salir adelante que tengan confianza en sí mismos que sepan que con el esfuerzo pueden llegar más lejos que contribuyan en una comunidad por supuesto y que finalmente todo eso les daría posibilidades de un mayor aprovechamiento en el resto de su trayecto escolar en la educación básica el bachillerato la universidad y por supuesto en la vida en lo que hagan en su profesión en el emprendedurismo en la en las tareas filantrópicas en el lo que ellos quisieran hacer así es que pues si hay un hay un problema muy 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 importante en este enfoque comunitarista que desdeña la importancia de las capacidades individuales el propio verbo educar se relaciona con el concepto de extraer lo mejor de las personas de sacar el actualizar el potencial o dar medios para la actualización del potencial de cada individuo nada más lejano a esto que lo que estamos viendo en este impulso del gobierno ahora Carlos ya para terminar y por mi parte sería la última pregunta teniendo muchas más que nos gustaría volver a conversar contigo si tú no aceptas qué qué podemos hacer porque el presidente justamente el día que estamos haciendo esta entrevista decide que va a haber una especie de tardeadas en donde va a llevar a sus expertos todo entrecomillado para defender los libros de texto que el presidente quiere contra viento y marea como decíamos antes distribuir qué podemos hacer levantar la voz hacer programas como este y muchos más pero como un académico como un experto en el tema qué está pasando en esos en esos mundos digamos para combatir esto bueno pues el gobierno ha decidido efectivamente contra viento y marea o a rajatabla quizás sea todavía más preciso más gráfico ha decidido seguir con la elaboración impresión y distribución de esos materiales a pesar de que hay una resolución de una juez que otorga una suspensión definitiva a efecto de que no se haga esa impresión y distribución de materiales que no correspondan a los programas de texto vigentes es decir los publicados en el diario oficial la jueza desde hace más de dos meses dos meses y medio ordenó que esos materiales obedecieran a los programas de estudio vigentes aprobados conforme al proceso de consulta establecido el gobierno ignoró esa solución o esa perdón esa resolución cuando solamente estaban impresos los libros de primero y segundo de primaria hoy ya se extendió a toda la primaria no sé en qué vaya en la secundaria ha grabado el problema de manera muy profunda pero además continúa niega niega el gobierno que existan amparos cuando la resolución está firme y visible está ante los ojos de todos entonces pues lo previsible es que los libros lleguen a las escuelas salvo en los estados que han dicho no nosotros seguimos respetamos acatamos el régimen jurídico no vamos a repartir esos materiales pero si vamos a elaborar otros cuadernos de trabajo que atiendan a metodologías que nosotros estados hayamos estado trabajando no vamos a dejar a los alumnos indefensos a nuestros maestros sin instrumentos de trabajo más bien yo creo que su razonamiento es no solamente respetamos la disposición de la juez sino que evitamos confusiones en las escuelas evitamos confrontaciones en las escuelas esta confrontación que estamos viviendo en el ámbito social y de los medios puede trasladarse a las escuelas y eso sería lo peor de todo evitamos ese conflicto y veamos cómo se va resolviendo el asunto a nivel nacional yo creo que lo que más convendría en este momento es que se produjeran materiales adicionales que se pusiera a disposición de maestros y alumnos otros recursos didácticos que eviten que se vean obligados a utilizar esos pseudolibros y no por una cuestión ideológica si fueran libros para el aprendizaje estaría bien no el problema es que no van a servir para aprender a leer escribir sumar y restar ese es el verdadero problema entonces la discusión no debería estar en la cancha de que se distribuyen o no por la ideología no se distribuyen o no porque no sirven así es de acuerdo totalmente de acuerdo pues Carlos de verdad Carlos Mancera no sabes cómo he disfrutado hemos disfrutado Jaime y yo esta conversación y qué importante es todo lo que has dicho ojalá y de veras se repita muy pronto te damos las gracias muchas gracias Carlos por el contrario muchas gracias Jaime te ha sido muy estimulante la conversación oye tienes alguna red social o donde te puedan escribir donde te puedan hacer preguntas si es que alguien tiene alguna duda no no manejo redes sociales no sé si para bien o para mal eres un hombre inteligente pero si dejan comentarios en el en el youtube ahí también ahí los podré ver con mucho gusto claro que sí muy bien Carlos oye pues muchas gracias a ver pues sí de veras deberíamos platicar sobre los niños que desertaron después de la pandemia que no hay ningún programa para recuperarlos en fin una serie de temas que a nosotros lo dijimos desde que regresaron los niños en fin este pues despedimos el programa yo te doy las gracias en términos personales Tere si me haces favor muchas gracias Carlos Mancera de verdad ha sido muy provechoso para todos escucharte regresa pronto y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa especial muchas gracias Carlos gracias Jaime hasta luego gracias gracias